Este sábado en Stage D conocerás todo lo relacionado a lo nuevo de Suzy Cuatro. También te presentaremos a Fat Photography, quienes nos muestran una nueva forma de hacer foto. Viajaremos al Rock for People y tendremos una íntima charla con las leyendas vivientes de New Order. Todo esto y mucho más en Stage D, este sábado a las 10 de la noche por 11TV México. Gracias por ver el video.